Recova, Recova que atropella, escapó de Antonio Carlos Pilario Silva Lleva a Recova, Recova enganchó, gran jugada, va a tirar Penel, Penel, Penel para Uruguay, Penel, Penel bien cobrado Los brasileños siguieron desesperadamente a Recova La pelea solo, Darío Silva, Recova entró, podía dar el pase, podía hacer el gol Penel, Penel bien cobrado Cuando las cosas no pueden hacerse en equipo porque estaba trancado el partido Tanto del lado de Uruguay como del lado de Brasil Surge el talento y la espectacularidad de Recova con una jugada formidable para provocar el penal Y dio el penal Magallanes, parecía que Recova iba a pegarle a él pero no Va Magallanes, toma distancia de 7, 8 metros Magallanes, ustedes podrán imaginar la expectativa, corre, llega de izquierda Gol, Gol Uruguayo, Magallanes, con clase, con clase, no le tembló nada, con personalidad, con clase la definición uruguaya El centenario es una locura, pasamos a ganar Uruguay 1 Brasil 0 En un partido cerradísimo Habíamos dicho que Uruguay cuando llegaba complicaba Que había llegado dos veces, que el fondo de Brasil tenía dificultades por su llaga central Y una maravillosa jugada de Recova Picando 40 metros con la pelota Arrancando por la izquierda Yéndose para el medio Motiva el penal La notable definición de Magallanes Y un gol Que vale un montón Porque el partido es cerrado Porque el partido es muy respetado mutuamente Está ganando Uruguay El rival es Brasil Queda un montón Pero esto es un gran alivio Y es un gran estímulo Para el equipo celeste Es un gran alivio Tr accessed Ant馬 Segunda Fr имеет wel Leute Queda un montón La otra Queda un montón Plás Tr Queda un montón Queda un montón Queda un montón